Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. 8 con 25 minutos y estamos de regreso en este sonar informativo. Alberto Mayor, bienvenido. ¿Qué tal, Alberto Mayor? ¿Cómo están, Patricia? Muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¿El camino está acá? Sí, la verdad es que fue un poco más largo luego, Vitor, porque estaba en Antofagasta, entonces... Ah, claro, te viniste hoy día mismo. Hoy día mismo, sí. Listo, ya, de Antofagasta. No hubo problema. Pero no hubo problema, sí, llegué con un poco de sueño nomás, pero... Te comprendo, por eso. Todo bien. Solidarizamos contigo en este programa, sobre todo en lo relativo al sueño. ¿Qué nos trae? O sea, yo creo que esta semana quedó marcada por esa jugosa polémica de una inusual frase de una vocera de gobierno, en este caso, que sale a... Primero, parecía una especie de bravata, pero a poco andar queda bien en evidencia que no no era una bravata poco pensada, sino que efectivamente tenía horizontes de posibilidades y que efectivamente tenía cierta eficacia, que fue que ante la acusación constitucional a la ministra Cubillo, la amenaza de acusación, ella cambia la conversación y sale a hablar del Partido Socialista y los narcos. La verdad es que la frase es de una impertinencia total, porque de hecho es muy evidente en la frase misma que no habría manera de salvarla, salvo por el hecho de que efectivamente la contraparte puede reaccionar y hacer que la cosa funcione. Entonces, porque era... Bueno, todos sabemos que... O sea, nadie sabía esto que ella dijo, todos sabemos, todos sabemos que lo que se intenta ocultar con esta acusación constitucional es lo que todos los chilenos quieren saber, y es cuál es la relación del Partido Socialista con los narcotraficantes. La verdad es que a nadie se le había ocurrido que tenía que ver una cosa con la otra, ni mucho menos. Desde lejos es una maniobra. Desde lejos es una maniobra. Pero la gracia, y ahí está la gracia, que probablemente tenga que ver con... con este carácter táctico que tiene a Sebastián Piñera, que tiene en su gobierno, que le pasa mucho a Sebastián Piñera, que en estos momentos tácticos lo hace muy bien. Claro, pero estratégicamente hablando es complicado. No, para el futuro, o sea, aquí no hay juego, no hay segunda jugada, o sea... No hay segunda pelota, cara. Claro, o sea, entonces... O sea, en el análisis comunicacional a corto plazo, ¿fue una buena o mala estrategia? No fue, o sea, de hecho, sirve hasta para clase en términos de extraordinaria maniobra de disuasión. O sea, de verdad, salgamos a jugar por otro lado, juguemos, hablemos de otra cosa, tratemos de que los otros tengan que estar en posición defensiva, porque a sabiendas de que adentro del Partido Socialista hay mucho lío, revuelves un poco y salen los muñecos ahí a pelearse, y decir, bueno, pero es que en realidad, claro, hay que defender al partido estas acusaciones, pero al mismo tiempo sería bueno que la directiva... Entonces, inmediatamente, efectivamente, se abre el tema. O sea, detectaron que había una herida que todavía sangraba, y sangraba bien. Y fueron... La ceja rota, golpear la ceja rota. Y fueron por ella. ¿Hubo sobre reacción del Partido Socialista? O sea, más que sobre reacción, yo creo que uno cuando dice sobre reacción muchas veces esconde una cosa muy simple, y es que es cuando alguien se comportó de una manera en términos tácticos y estratégicos totalmente estúpida. Y sí, eso fue lo que pasó, o sea... Se llama alaraca. Claro, o sea... Hay que hacer alaraca. Hay que hacer alaraca. O sea, de verdad, no tiene mucho sentido, porque además no tienes... A ver, espérate, espérate. Acámoslo en términos futbolísticos. Es cierto que la vocera entró a lo Pablo Montero, padre, digamos. Sí. A provocar lesión, digamos. Exacto. Ok. Pero el PS se tiró como Neymar. Exacto. Exacto. Ahora, el problema es que sí, la jugada ha sido detenida, hay alborotos en la mitad de la cancha, los dos entrenadores reclaman y tiran las manos al cielo indignados. Pero lo importante acá es si le van a sacar tarjeta roja a alguien. Es que, a ver, aquí la situación es que depende de cómo viene el partido, además tiene sentido que tú frente a la patada te pongas a revolcar. Claro, claro. Cuando tú estás en un partido que en la práctica o lo estás ganando o al menos el otro lo está perdiendo solo. Claro. Que era la situación que estaba pasando, si finalmente el gobierno sale a bater el tablero porque el tablero no le está serviendo. Entonces, salen con esto, frente a un gobierno que no tenía mucho que hacer ya, tú ponerte a desviar el partido hacia las faltas, los expulsados, el reclamo al árbitro, el asunto, fue una tontería. O sea, tú lo que decías es, oye, sigamos jugando. Sigamos jugando. Porque es mucho más humillante, además. O sea, si Neymar se para inmediatamente y sirve en corto el tirolibro. Yo bateo. Yo bateo. Y listo, y se acaba ahora el asunto. Entonces, esa es la diferencia, si seguimos en términos futbolísticos, es el Leo Rodríguez cuando le cae el naranjazo en el Monumental y en vez de tirarse al suelo dice, yo tiro el córner. Que fue gola, además. O sea, porque... O sea, entonces, esa es la diferencia. La diferencia es cuando tú decís, no, ya pues estamos... me están atacando porque vamos bien. Claro. Entonces, es allí donde el gobierno supo leer que iban a reaccionar mal. A mí me da la impresión de que es bien evidente que esto es algo que viene de conversación con el mismo Sebastián Piñera. O sea, es una decisión que tiene que venir avalada porque es una frase que requiere después que le pongan fondos. Claro. O sea, y además es muy de la estrategia de Sebastián Piñera que en estas cosas, insisto, es muy bueno. Es un gran táctico. Ya. Entonces, en la cosa chica donde tú, en una situación ya definida, cómo lograr ganarle al otro, él lo hace muy bien. Y en este caso fue y logró cambiar la conversación y ganó una semana de tiempo. Sí, sí, a una semana porque estaba hasta el cuello con desempleo, bajas perspectivas económicas. Estaba el tema de la jornada laboral. La jornada laboral y yo insisto, insisto, la paralela está del hígado que le tiene que haber dado la mitad del gabinete cuando en Bloomberg salen Carol Cariola y Camila Vallejo. Eso es como... En Bloomberg que están... En Bloomberg que están en el computador de él. Todo el día tiene un computador para eso. Claro, y en vez del precio de las acciones la que hacen la foto de Camila Vallejo y Carlos Cariola. Así como... Se agrió el desayuno mal. Claro, y además cuando tú ocupas una bala que siempre funciona y no funciona, que es esta cosa de dejar de nombrar a los diputados o los diputados tanto y tanto, sino que las diputadas comunistas. Claro. Y resulta que no funciona y lo único que hace entonces... Es como el partido que ahora habla de la decisión del partido y no de las diputadas. Es muy divertido. El PC dijo, están creciendo mucho estas niñitas. Bueno, eso lo viene diciendo desde hace un rato. Te lo dijo a Slay Marín en su momento. Y a Camila Vallejo también, o sea, era líder mundial y le dijeron, no, no, tenés que ir a las fechas. No, 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 no podía ir. Eso, anda, presidente de Guardian, no está bien. Entonces... Un país perielito. Un país perielito. No, no, entonces yo creo que ahí hay un... O sea, si uno mira este escenario, queda bastante claro que el gobierno en su desesperación buscó una... Hizo una jugada, la jugada a mi juicio funcionó. Era más inteligente de lo que parecía. Son esas cosas que parecen tontas pero funcionan, digamos. Ahora, pero si le echan a la ministra... Es que eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Me parece. Ah, muy bien. Patricia Venegas y Rafael Cavada. Siguen en La Mañana Editorial, el 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo. Cuando piensas en invitar a esa persona que te agrada, siempre piensas en cocinarle algo exquisito y cuando piensas en eso, puedes pensar en algo rico y natural, que si yo con un light liviano en calorías, cero por ciento de grasa total y viene en su práctico en base con abre fácil, con un light más natural. Murió el motor en la mitad de un taco bajo la lluvia, entonces te la ganó el invierno. Evita pasar un mal rato con tu vehículo y ándatela segura en lubricantes y baterías. Prefiere Acedelco. Con Acedelco llega donde quieras. Y atención a este mensaje. Si por chatear mientras conduces, chocas tu auto o el de otra persona, no lo llames accidentes, producto de tu conducta, no más muertes en la ruta, evita el uso del celular. Recuerda que todo accidente es tu responsabilidad. Un consejo de ISE Intervial, conexiones que inspiran. ¿Y sabías que al igual que Cachantum, todos tenemos un origen natural? Te invitamos a descubrir el tuyo. Ingresa en www.origennatural.cl y se parte de esta experiencia. Gracias a una prueba de ADN podrás descubrir tu origen y viajar a conocerlo. Cachantum, desde siempre, origen natural. Estaba viendo ahí la prensa, el Times dice que Alemania le da 30 días a Johnson. Y Francia también está, están todos planteando lo de las salvaguardas a Irlanda. Claro, esto es por el Brexit. Para que Johnson, el primer ministro británico, el improbable primer ministro británico, evite el Brexit duro. Y esto se va a poner muy divertido. Johnson podría pasar a ser uno de los primer ministros de más corta duración del Reino Unido, si esto se concreta. Vamos a la pausa. Para que sigas despertando tu actitud. Y a Alberto Mayor le había dejado una pausa. Habíamos quedado, sí. En la pausa dramática. En la acusación constitucional. Que en educación tiene antecedentes, claro. Porque... Proboste y Beyer. Porque concretos. La difícil suerte de ir para atrás en situaciones muy límites normalmente. No nos olvidemos que la de Beyer tuvo un elemento dramático anexo. Y es que... El senador Bianchi decidió votar al final. Y todos tenían contado el voto de que iba a apoyar a Harald. Esperó hasta que su voto se cotizó por las nubes. Pero lo interesante no fue eso. Lo interesante fue que después... Un inconspicuo miembro de la masa cristiana... Señaló que... Si él hubiese sabido cómo votó... Cómo iba a votar Bianchi... Él no habría votado como votó. Lo cual habla mucho de los principios. O sea... Que él había apoyado a la acusación constitucional... Solo porque sabía que no iba a prosperar. Pero dado que prosperaba... Se habría cambiado. Pero como Bianchi sabía eso... Esperó hasta el final. Fintas dentro de las fintas. Fintas dentro de las fintas. Entonces... Efectivamente fue bastante dramática... Porque no... El conteo de votos previos indicaba que iba a estar resuelto el asunto. Y que no iba a caer Harald Beyer. A ver... La acusación constitucional... La verdad es que los análisis que hablan de... De que alguna acusación constitucional es robusta o no es robusta... La verdad es que son medios irrelevantes. Sí, claro. Hay casos... Pero ninguno de los históricamente recientes... Hay casos donde uno podría imaginar... Que obviamente es un instrumento... Para la paz mundial, digamos. Y que permite que efectivamente... Sacara a alguien que no puede seguir en ese lugar... Porque es un gran peligro. En fin, está muy bien. Pero la verdad es que la mayor parte de las acusaciones constitucionales... Se han hecho en momentos simplemente de debilidad... Claro. De ciertos liderazgos... Donde se le pasa la cuenta... Y donde esos mismos liderazgos... El costo de hacerlos caer... Es suficientemente más bajo que los beneficios que puede procurar. La ministra Cubillo... Se estableció una estrategia que significaba... Construir dimensiones de conflicto claras... Claro. O sea, lo que se llama clivajes. Y ella entonces... Se ganó así... Un set de enemigos fuertes... Por distintos lados. Y una cierta reprobación... Del mundo político... Que estas cosas... Sin mucha negociación... No le gustan mucho. Y en ese contexto entonces... Se le arma esta acusación constitucional... Que la verdad es que es una acusación... Que tiene como cinco puntos... De los cuales... A ver, aquí hay un pequeño detalle... Sobre todo funcionario público. El diseño... De las funciones... De los reglamentos de un funcionario público... Están hechos para que tú... Todos los días de tu vida... Cometas algo que permita que te echen. Es imposible... Es imposible no... No transgredir la norma. O sea... O sea, la única forma es no hacer nada... Y probablemente... Eso también sea... Está muy bien. Está muy bien. No está hablándonos de ver... Entonces... 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 Efectivamente tú siempre... O sea, cuando tú quieres... Eso se inventa justamente porque... Eso le da poder a la política. Entonces cuando la política quiere eliminar a alguien del mapa... Siempre hay una razón. Claro. Es cosa de buscar en el... Buscar si el día que no firmó... Ya... El día que firmó llegando más tarde y no explicó por qué... El día que esto... El día que lo otro... Que no entregó el informe del año anterior... Del año siguiente... En fin. O sea... Claro. O sea... Siempre... De los 50 años anteriores... Uso su correo personal para pedir el gas... O sea... Su correo de trabajo, perdón... Para pedir el gas... O sea... Tiene mil cosas. Siempre hay algo. Entonces... Todo funcionario público sabe eso. Y por tanto... Todos saben que están... Están jugando con un conjunto de temas... En los cuales la mayor parte de los ministros... Como le pasó a Yarna Prost... O sea... La culparon de algo que le pasa a todos los ministros... Porque era estructural del sistema. Claro. Entonces... Bueno... Esto... Hay algunos elementos que son más graves... En el caso de Marcelo Cullos... Pero el regalo... Lo importante aquí... Es cuál es el escenario político alrededor. Y... Y el escenario político alrededor... Lo que hizo... Sebastián Piñera... Con esta frase... De la gocera... Fue básicamente decir... Bueno... Si ustedes... Sacan a la ministra... En... En clave de guerra... Nosotros... Vamos a ir efectivamente... Vamos a declararles la guerra también. Y ese... Y ese escenario... Entonces... Un escenario de división total... Que... Eh... Deja una posición muy compleja... A la ADC. Claro. Porque tiene que definirse. Porque tiene que definirse. Y eso siempre es complejo para la ADC. Y además había jugado muy bien el partido de no definirse. Lo había jugado con arte. Porque a veces... Porque a veces le sale... Le sale un poquito... Chusco. Pero... Pero... Pero ahora le está... O sea... Cuacha ahí... Es un tipo muy brillante. Entonces... Entonces... Ha llevado el asunto con cierto estilo... Tiene un contenido dramático... O sea... Empieza a lograr tener algún momento chexperiano... O sea... Entonces uno dice... To be or not to be. Claro. Sobre todo ese. Entonces... Entonces... Con la... Con la calavera de su padre en la mano. Entonces... Eh... Entonces yo... Efectivamente... Yo creo que la... La... Lo que está midiendo el gobierno es que... Fácilmente van a estar los votos... Para sacarla... Y está diciendo... Ya... Pues juguemos... A quien se lleva el costo más grande. Juego peligroso para los gobiernos. Indudablemente. Pero es un... Pero bueno... Pero es un... Ahora... El problema está en que... Como... O sea... Mirándolo muy... Muy por encima... Porque... Porque... Aquí hay toda una coreografía. Si ese es el punto. Pero ¿Qué hay detrás de la coreografía? Es pasar de la escaramuza a la guerra total. Y cuando tú... Porque esto eran escaramuzas. Y iban y venían. Y en realidad era... Era escaramuza del tipo fronterizo. Digamos... El roce que se produce en la frontera entre la civilización y los salvajes. Defina usted quién es quién. Pero... Pero... Esto... Esta escalada... Es la guerra total. Y en la guerra total... Es súper difícil permanecer neutral. Eso es Suiza una vez y nada más. Claro. Y la DC se va a ver compelida en algún momento a esa definición... Que puede ser súper conflictiva. Porque... Porque... Si el gobierno de Sebastián Piñera... No logra lo que prometió. Que son las reformas... En dos o tres ejes que están... Contemplan reforma tributaria. La reforma educacional. Que estaba ya... Yo hablaría de una reforma laboral. Que es la que se ha puesto... Ahí va metido lo de las 40 horas. Y además no logra que la gestión económica repunte. Y el propio presidente ha hablado en los tiempos difíciles de... Que traen los chinos con los gringos. La DC se queda sin casa. No se queda sin árbol al cual arrimarse. Bueno, ellos están jugando un juego que es peligroso. Que efectivamente significa no tener en principio alianza alguna. En un sistema que te exige alianzas para poder funcionar operativamente. Entonces, ellos han estado jugando ese juego. Pero también ha sido porque se ven complicados con declararse permanentes en un grupo. Ahora, ¿operará o no operará la gana de cobrar una venganza más? Pues ya no la aprobamos. Yo creo que hay algunos a los cuales le importan esas cosas. Yo creo que hay gente que todavía resiente ese gesto, ese mal gesto. Y por tanto pueden haber elementos de eso. Pero quiero decir que además, en este escenario, estaba más o menos estabilizado en la crisis. Y nuevamente los temas familiares golpean duro a los presidentes. Sí, pero eso todavía no. Todavía no. Porque vamos a ir primero a un tema. Vamos a hacer un poquito de música. Yo hubiera elegido algo como Some Heads are going to roll, pero dejemos a Lenny Kravitz con Always on the Run. Había surgido entonces el otro foco de incendio en este barco, que era el de los familiares. Sí, bueno, ya hemos tenido la experiencia con Michelle Bachelet y la del caso de su hijo. Después conocimos a Sam Piñera con sus hijos. Y cuando parecía que siempre los que portaban alguna desgracia eran los infantes, resulta que... Los retoños. Y cuando su foco de temor siempre en realidad había sido su hermano. Ya, el tipo más piola de todos. Es la sorpresa. Que no ha dejado... No ha puesto en escena ningún escándalo. Pero resulta que nos encontramos con una denuncia sobre una situación de hace 50 años en contra del tío del presidente, que es una de la alta jerarquía de la iglesia, don Bernardino Piñera, quien está vivo con 104 años, si no me equivoco. 103. 103, sí. Y la verdad es que se queda en una situación donde se pisa la cola porque el mismo Sebastián Piñera declara respecto a la situación sustitutiva que le parece llamativo que alguien pueda denunciar 50 años después. Luego de que, no hace un año, no hace dos, sino que hace un par de meses nada más, en el mes de abril de este mismo año, había mandado el proyecto para que no haya prescripción de los delitos relacionados con abusos sexuales. A menores. A menores. Entonces, es bien interesante porque eso, la ausencia de prescripción tiene que ver justamente con la idea de que muchas veces estas denuncias se producen muchísimo tiempo después. Por eso existe la necesidad de evitar la prescripción, porque estructuralmente, psicológicamente, hay una serie de situaciones que derivan en la no información inmediata. Por eso se le abre un flanco muy complejo, innecesariamente, porque además él sale a contestar y dice que a él le parece entonces que no es algo muy creíble. Y la verdad es que es meterse en un... Yo no veo contradicción, pero veo una incoherencia brutal entre lo que postuló cuando aprobó la ley y lo que postula ahora. Y además lo veo como algo innecesario salir a defender al tío cuando esto es una denuncia del Vaticano. O sea, que se le arregle la iglesia con esto. ¿Para qué me voy a meter yo gobierno si la iglesia es la que tiene que... Pero después, o sea, sale Chadwick a defender al primo defendiendo al tío. Que también es su tío. Oye, además, ya, digámoslo en clave así como ya la política pura y dura. Ya, quieres defender al tío. Ok. Eres presidente de la República y tienes embajadores en el Vaticano. O sea, ya, ok, ya. Pero esto de salir con micrófono es como una cosa así como... ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que eso es una defensa? O sea, no... Habrá querido tal vez reaccionar rápido respecto a este tema. A diferencia, por ejemplo, cuando fue lo de Michelle Bachelet y Sebastián Dávalos. ¿Te acuerdas que demoró, todo demoró en cuanto a enfrentar el tema a las declaraciones? Y todo fue creciendo, creciendo, creciendo. Pero la forma de enfrentarlo era decir simplemente, bueno, que... La justicia no se pega. Lo primero que dijo, que se investigue. Sí, que se investigue. Y yo, obviamente, quiero creer que no es cierto porque es mi tío y lo quiero mucho. Claro. Pero lo que corresponde es... Pero es más, yo creo que la mejor manera, la manera más elegante de salir de problemas como este, y lo dije en el caso de Bachelet en su momento, es decir, no voy a hablar de esto, no me compete, no está dentro... O sea, no es correcto, no viene al caso, no es pertinente que un familiar en cargo de autoridad defienda o no defienda a una persona acusada de algo. Verá la justicia y yo me mantengo al margen. Y es la manera más elegante que tiene que salir, diciendo, no voy a intervenir precisamente porque es mi tío. Exacto. Y cuando habla, y ojo, porque mucha gente me ha destacado que él dijo, hay que investigar, sí, pero hasta ahí tenía que llegar la declaración. El decir después, me cuesta creerlo, arruina todo lo que dijo antes. Exacto, exacto. Y queda eso en la memoria. Y ahí lo que viene es una situación que, ¿qué es lo que pasa si ahora, por ejemplo, se hace la investigación y finalmente sale inocente? Queda la inocencia manchada. Claro. Porque efectivamente hubo una frase que califica para intervención en el tema. Si constituye una autoridad política, puede haber sido un exabrupto, un error, sí, pero desgraciadamente la política es así. O sea, como gran parte de la política, no suena a una cosa media ridícula, pero es así, gran parte de la política se trata de hacer declaraciones, resulta que entonces, por algo, entonces las palabras sí importan. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, obviamente, si se equivocó, va a pagar, paga ese error irremisiblemente. Entonces, da la impresión de que Sebastián Peñera se metió en un lío mucho más grande de lo que debía ser esto. Era un asunto que, además, no había tenido mucha cobertura, ni mucho menos. Le dio la cobertura. Y que a lo mejor, claro, habría quedado ahí. Y esto es la investigación previa. Él construyó el link entre Bernardino Peñera y el gobierno de Sebastián Peñera. De hecho, insisto en esto de investigación previa, porque es una etapa inicial, donde se ve si acaso tienen o no verosimilitud, tiene algún asidero la denuncia. Esa es la etapa en la que está. Exactamente. O sea, en términos súper simples, no había para qué revelar tu inconsistencia al respecto. Mira, tú tenías que dejar, eso no hace nada, definitivamente. Claro. Y esperar, esperar. Y si tenías suerte, a nadie se le ocurría en algún momento la serie de televisión, que estaba buenísima, sobre la familia, digamos. Sí, sí, yo vi el hashtag NoHayPiñeraBueno, lo encontré demasiado brutal. Pero me metí a ver qué había y estaba la foto de la familia con adjetivos que no voy a repetir acá. Y que da idea para la peletiro. El punto es que es una batalla de la que no vas a salir. A lo más que podías empatar o perder por poco, digamos. O sea, ¿a qué? Innecesario, absolutamente. Y recordemos una cosa que tiene que ver con la cuestión más, la teoría que está detrás de esta situación. O sea, hoy día, en una política como existe la política actual, muy privatizada en muchos aspectos, los problemas personales, que antes eran completamente irrelevantes en la política hiperpública, pasan a ser claves para los gobiernos. ¿Venemos algún asesor corriendo así tirándose arriba el micrófono de quien más? ¡No! Alberto Bayón, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Todos los puntos de vista. Dos voces. Dos voces. Sigues con Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM.